Gobierno ha gastado 400 millones de contratos a influencers que matonean. Varios activistas influencers del Pacto Histórico han firmado cuantiosos contratos con diferentes entidades. La semana pasada varios congresistas del Pacto Histórico respaldaron la elección de considerados activistas como Carlos Carrillo para dirigir la Unidad de Gestión del Riesgo y el político Alexander López en el Departamento Nacional de Planeación. Direcciones que requieren conocimientos y estudios avanzados en economía, políticas públicas o administración. Durante el sábado pasado, el tuitero y activista David Rosso o Don Izquierdo publicó en sus redes sociales que comenzaría a trabajar con la Radio y Televisión Pública en Colombia RTBC por los medios alternativos. Rosso es un controversial influencer que ha sido conocido por sus iniciativas de atacar a medios de comunicación a través de campañas de desprestigio como el hashtag Los Medios Mienten, y fue desmentido en más de una ocasión por plataformas como La Silla Vacía o Colombian Check por publicar noticias falsas en sus trenos. Aunque aún no hay contrato público en el SECOP, el colombiano supo de primera mano que Rosso estará a cargo de 14 funciones, entre las cuales está el equipo digital y la página web de RTBC. Esta contratación desató molestias dentro del equipo de periodistas que tienen más años de experiencia en el noticiero y en la señal de radio. Su hoja de vida indica que Rosso fue el propietario de la página web votopublico.com, que hoy no se encuentra en funcionamiento pero que pretendía ser un medio de análisis y noticias del petrismo. Al buscar en internet el chip aparece que solo funcionó durante las elecciones presidenciales de 2022, aunque fue creado en 2020. Fue tal el impacto que Rosso logró recaudar hasta 7 millones por medio de un backy para su proyecto. Hoy la cuenta de X del presunto medio funciona como replicadora de trinos de congresistas como Alejandro Toro. De acuerdo con la información entregada por la plataforma, esta se encuentra automatizada por arroba don izquierdo. Como lo indica la misma red social se trata más una cuenta bot que sería controlada por Rosso con la que este puede incrementar sus vistas y alcance. No su medio de comunicación. Por ejemplo, estas cuentas fueron utilizadas para respaldar la llegada de Alexa a Venezuela tras estar en prisión en Estados Unidos y ser entregado por el gobierno de Joe Biden. En el último mes, dicha cuenta replicó 400 tweets sobre el petrismo, especialmente varios retweets de su autor, quien trinó 600 veces entre el 11 de febrero y el 12 de marzo, llegando a más de 200 mil vistas. El supuesto medio de comunicación que se convirtió en bot es utilizado para replicar información que muchas veces es catalogada como falsa y a la que se le termina dando volumen y relevancia a partir de la actividad de una red de cuentas que no tiene ningún nombre ni apellido y que en la mayoría de los casos fueron creadas en los últimos dos años o en los últimos meses. Es decir, funciona como un mecanismo organizado y estratégico para generar una conversación alrededor de palabras clave, nombres, temáticas o tendencias. A eso se le conoce recientemente por los críticos de la desinformación como una bodega. Por otro lado, no es la primera vez que el gobierno contrata influencers y sus amigos cercanos al petrismo. Desde 2022, Laura Beltrán, más conocida como Lallis, ha celebrado cuatro contratos con el Estado en lo que va de la administración. Dos con el Departamento de Prosperidad Social y dos con Colombia Compra Eficiente. Los contratos suman casi 77 millones en total en año y medio. En febrero, varias personas cercanas al influencer Wally contrataron con Colombia Compra Eficiente. A estos influencers certificó experiencia laboral, aunque no aparecen referencias de los pagos de videos en salud que el youtuber debió realizar de acuerdo con los documentos que firmó, probando la experiencia laboral de las personas de su equipo. Uno de esos fue Nicolás Javier Garzón, quien obtuvo cuatro contratos con esa entidad en un total de 187 millones. Ricardo Andrés Malagón Segura también presentó una certificación laboral del canal de Wally y otra del canal Contravía, creado por el hoy sugerente de Televisión del Sistema de Medios Públicos Holman Morris, firmada por Juan Pablo Morris, hermano de Holman, quien hasta enero era el jefe de comunicaciones del ministerio de salud. Las dos contrataciones suman 144 millones. El arribo de Don Izquierdo y otros activistas que han acudido al matoneo y a la cultura de la cancelación en redes, dos grandes debates en el mundo de la opinión pública y el uso de redes sociales hoy por hoy, incluso por efectos de la salud mental, ocurre en el momento en el que se llegó al punto de mayor tensión entre el presidente y los medios por cuenta de los ataques directos del jefe de Estado a la prensa en las últimas dos semanas. El contratista llega además en un momento de crisis dentro del canal público por la renuncia de varios periodistas y una batalla de poderes entre Morris y Noria Rodríguez, gerente general de RTBC, por acusaciones de maltrato a periodistas y directores de contenidos que no se sienten cómodos hoy en el medio del estado, según pudo conocer este diario.